¡Hola! Muy buenas señoras y ¿qué tal encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro estupendamente bien y señores, se ha celebrado a lo largo de la semana la Gamescom 2016, la mayor feria del videojuego que se celebra en Europa. Se ha celebrado en la ciudad de Colonia, en Alemania. Y se han presentado cosas muy jugosas, muy interesantes, y vamos a hablar tranquilamente sobre ellas. También ha habido muchas otras noticias que han acontecido en el mundo de los videojuegos en la última semana. También tenemos que hablar de ellas. Y también de esos portales maravillosos de videojuegos, tales como, no sé, alguno que se me venga a la mente. ¡Level Up! ¡Level Up! Hay que hablar sobre ello y sobre algunas otras cosas interesantes, siempre acerca de videojuegos. Así que, señores, vamos ya a hablar de lo más destacado de la Gamescom 2016. Bueno, señores, lo primero que hay que destacar es el objetivo que tienen todas estas ferias de videojuegos que se celebran a lo largo del año alrededor de todo el mundo. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, es otra que la del marketing, que la de la pura promoción de videojuego. Las compañías de videojuego quieren dar a conocer sus productos y el instrumento, el medio, son precisamente, valga la redundancia, los medios, la prensa de los videojuegos. Así que, los premios que se otorgan, por ejemplo, en esta Gamescom 2016, no me interesan demasiado, porque es puro marketing, pura promoción. Aún así, ha sido unánime el vencedor de este año de la Gamescom. Y no es otro que el Zelda Breath of the Wild. A mí me sorprende, a mí me sorprende, porque, habiendo grandes propuestas de Activision, grandes propuestas de Sony, grandes propuestas de Ubisoft, grandes propuestas de Electronic Arts, la prensa, unánimemente, se ponga de lado de Nintendo, del Zelda. Bueno, esto no es... esto no te da seguro un gran videojuego. ¿Por qué? El ganador de la Gamescom del año 2014 fue el Evolve. Quiero recordarlo, ¿vale? Así que no te asegura que este Zelda sea un gran videojuego. Lo que sí te asegura es que va a contar con el apoyo de la prensa desde el día de su lanzamiento y con el visto bueno de la prensa desde el día de su lanzamiento. Lo cual es muy buena noticia para Nintendo como compañía. A mí no me cabe ninguna duda de que este Zelda va a ser un grandísimo videojuego, pero no hay que hacerle mucho caso a la prensa. Sin embargo, el premio importante es el premio otorgado por el público. Aquí ya da igual las promociones, aquí ya da igual el marketing, aquí ya simplemente la gente que ha ido a la feria, se ha puesto en los stands a jugar a un videojuego y han dicho ¡Hotia! ¡Qué cosa más increíble! ¡Es el que más me ha gustado! Y el ganador también, de manera unánime, ha sido el Battlefield 1. Toda persona que toca el Battlefield 1 se queda simplemente maravillada. En este caso no ha sido distinto. Lo de Battlefield 1 puede ser muy grande, o sea, una variedad de escenario increíble, variedad de armas increíble, variedad de vehículos increíble. Por favor, que todo salga bien. Es un megaproyecto, lo tienen todo, la idea es buenísima, pero por favor, que no pase como pasa casi siempre, que no tengan tiempo para terminar el videojuego y que lo lancen como sea, o sea, sin haberse fraguado ese videojuego. Por favor, que tengan tiempo, el suficiente tiempo. Pero a eso, al menos todo el mundo que anda jugando las betas, las demos de Battlefield 1, se quedan maravillados. Es lo que más les llama la atención por encima de toda la competencia. Y eso es mucho decir. Así que, estar preparados y muy atentos a Battlefield 1. Y luego también me gustaría destacar, bueno, los premios de estos, como ya he dicho, de la prensa no valen para prácticamente nada, pero me llama la atención que la prensa esté destacando por parte de Xbox One el Sea of the Thieves, al cual le otorgan muchos premios y el premio, por ejemplo, del mejor multiplayer. Microsoft está promocionando más otros videojuegos, tales como el Record o tales como el Years of War 4. Sin embargo, la prensa se está quedando con el Sea of the Thieves. Bueno, esta es una propuesta arriesgada. Es un multijugador un tanto diferente a lo que se lleva viendo en estos de los videojuegos. Así que la última palabra la vais a tener vosotros. A ver si este Sea of the Thieves al final va a ser divertido, que es lo que cuenta, o va a ser, pues bueno, una cosa, una idea original, pero que es aburrida. Veremos finalmente cómo resulta. Pero a mí me ha llamado la atención eso, que la prensa siempre promociona y siempre se queda con el Sea of the Thieves. Bueno, señores, una de las propuestas estrella de esta feria de la Gamescom ha sido el Titanfall 2. Esos mega mechas impresionantes, esos soldados futuristas que pueden hacer de todo, se pueden desplazar muy rapidito y tienen como diferentes herramientas que te cagas. O sea, son como mega soldados. Les llaman Titanes, ¿no? Ahí son nombres que le ponen a los mechas y tal, para intentar ser originales. Me parece perfecto, pero, pero, se ha lanzado a lo largo de este fin de semana una demo que muchos de vosotros ya habréis degustado, que habréis jugado, y las conclusiones son un tanto inciertas. La gente se esperaba otra cosa de este videojuego y es que al final se parece demasiado al Call of Duty. Por increíble que parezca, ¿no? Dicen tú, o sea, Titanfall 2 son mechas increíblemente grandes, ¿qué coño tiene que ver con un Call of Duty? Pues bastante más de lo que vosotros pensáis. El ritmo de juego, las partidas recuerdan muchísimo una vez que las termina y tal, y de hecho, estas son las declaraciones de los directivos de Electronic Arts acerca de Titanfall 2. Estas son directamente, pues bueno, lo que quieren, lo que quieren de este videojuego, lo que quieren de este proyecto. Titanfall 2 es el verdadero rival de Call of Duty para Electronic Arts, no Battlefield 1. O sea, lo que esta gente quiere directamente es dar como ganador sin ni siquiera haber lucha a Battlefield 1 por encima de Call of Duty. O sea, no quieren ni que se le compare. O sea, Battlefield 1 está a otro nivel. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con los Call of Duty, no. Lo que sí queremos que tenga que ver es Titanfall 2. Que sea una nueva IP, un nuevo nombre que tenga tanto éxito como nuestra competencia. Ya Battlefield todavía más por encima. Y así, a ver si cuela y nos aseguramos muchísimas más ventas con el Titanfall 2, ¿no? Pero es que realmente el Titanfall 2 queda muy parecido a un Call of Duty. Aunque, aunque tiene ciertas deficiencias que luego puede costar, en fin, que a la gente no le termine de enganchar. Y es que es el sistema de progresión del videojuego. no queda muy claro cómo va progresando el soldadito a lo largo de las partidas. Como no le da ese gancho, ¿no? Pues, la gente lo puede dejar el videojuego muy pronto. Y además de eso, también lo de las rachas de bajas que siempre convierten las partidas en más espectaculares, ¿no? Como no introduzcan esos elementos en el Titanfall 2, es un videojuego que se puede crear muy pronto, cortito, de contenido. ¡Ah, señores! Resident Evil 7. ¡Oh, Dios mío! ¡Un nuevo trailer! ¿Quién me lo iba a decir? Pero bueno, yo me voy a centrar ahora en el aspecto gráfico, en el talento, en las ideas. Bueno, el aspecto gráfico es como si le hubiese puesto encima de la cámara cinco o seis medias para que se vea todo como borroso. Es como si en vez de los personajes del videojuego estuviese apareciendo Sara Montiel en los años en los que era más coqueta y no quería que se le viese ni una puñetera arruga. Parece que la brota es Sara Montiel, todo lleno de medias, o sea, muy borroso todo lo que se ve en Resident Evil 7. Las ideas son, en fin, un gazpacho, ¿no? Han cogido una batidora y han cogido muchas ideas de películas de terror, de videojuegos, que es lo grave, de videojuegos de terror siendo un Resident Evil. Que eres tú el que lleva, por así decirlo, la bandera, ¿no? El estandarte de todo un género y te tengas que fijar en los demás. Así que, os hago yo la siguiente propuesta. Fijaros en el videojuego que sin ninguna duda más me ha llamado la atención de la Gamescom 2016. Se llama Agony. Vais a comparar este Agony con el Resident Evil 7 y me vais a decir cuál os llama más la atención. A ver si os gusta el Agony. Yo me voy a callar, yo voy a desaparecer, y os voy a dejar un par de minutos o tres viendo un gameplay trailer del Agony. A ver si os gusta. Así que, adelante, Agony. Agony. ¡Suscríbete! 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 Mi body turns again into ashes, revealing ruined bones. I fall into the darkest place where light causes pain and darkness brings solace. en un lugar que deprime a uno de la esperanza y erasias memorias, que lleva a la maldición y enfatiza el poder entre la gente y la paz. Bueno, señoras, ¿qué me tenéis que decir, eh? ¿Qué os quedáis con el Agony o con el Resident Evil 7? Con un videojuego que plantea una propuesta maravillosa, densísima, que seguro que estar jugando 5 minutos al Agony es una puñetera tortura, una puñetera agonía, que va a parecer que ya vas jugando un día entero sufriendo como no has sufrido en tu puñetera vida, con esa atmósfera tan bien, bien conseguida, que da un mal rollo increíble. A mí encima, cuando ves lo de las paredes, lo de esas cavernas llenas de dientes, es que parece que te van a morder, o sea, que te van directamente a triturar. Me da un mal rollo, estoy lleno de huesos, estoy lleno de sangre increíble. Ahí se nota el talento, se nota sobre todo la ilusión, la idea, las ganas de triunfar. Y con Resident Evil 7 se ve todo lo contrario, se ve miedo. Miedo, pero no miedo del público, sino que se ve miedo de la compañía. No son ideas transgresoras. Pues eso, un gazpacho, una batidora, ahí han mezclado, parece que lo ha hecho el pozolero. O sea, ha cogido un bidón con su salsilla, la empezó a meter mierdas de ingredientes, y ahora ya está el pozolero ahí, haciendo el Resident Evil 7, con su cuchara gigante de madera, ¡ay, pozoleando, pozoleando! Ya sea como ha hecho Resident Evil 7, o sea, con extractos de diferentes ideas. No me ha gustado nada. En fin, si no hay vosotros, ¿con cuál os quedáis? ¿Con Agony o con Resident Evil 7? Pero el Agony solo es un proyecto, solo es una esperanza. Todavía queda mucho para ver qué va a salir de ahí. El gran mega proyecto, sin ninguna duda, es el Star Citizen, que una vez más se ha sacado la chorra y ha dejado a todo el mundo con los dientes largos y ganas de jugar a ese videojuego y de tenerlo en las manos y ya disfrutar de la experiencia definitiva de ciencia ficción en los videojuegos. Star Citizen es la gran gran propuesta y esta gente no tiene jefes, por lo cual no se van a precipitar en el lanzamiento. Tienen todo el tiempo del mundo. De hecho, a lo largo de este año no va a aparecer el Star Citizen. No se sabe cuándo se va a lanzar este videojuego y les da igual. Tienen todo el dinero del mundo, vía crowdfunding, ¿no? Los usuarios, la gente, le ha dado el dinero, la cantidad de dinero inmensa y lo están utilizando para hacer eso. Un videojuego que tiene como dentro de él varios géneros. Vosotros ves los nuevos gameplays que hay sobre el Star Citizen, el que ha sacado nuevo en la Gamescom y de verdad es increíble. Es increíble. O sea, comparar el Star Citizen con el No Man's Sky es insultar de muy mala manera al Star Citizen. O sea, está a años luz, nunca mejor dicho, está a años luz del No Man's Sky. O sea, esta gente se lo está tomando muy, muy en serio y se nota y se nota que no tienen jefes, que no tienen atadura, que no tienen presión, que no tienen agobio. Ellos con su tiempo lo están haciendo todo perfecto. Ojalá que lo lancen pronto. O sea, Star Citizen es eso. Ciencia ficción pura y dura en el mundo del PC, eso va a ser increíble. Va a ser un pelotazo. Tengo muchas ganas de que este videojuego tenga mucho éxito. Bueno, señores, la estrella indiscutible, en realidad el verdadero ganador, no hay ni Battlefield 1, ni el Zelda Breath of the Wild, evidentemente es el Metal Gear Survive. Sí, nos sorprendió a todos. Un nuevo Metal Gear increíble. ¿Qué pasará esta vez con Solid Snake? ¿Habrá encontrado ya la calavera de sus putos muertos? ¿O habrá encontrado Big Boss todos sus nietecitos esparcidos por todo el mundo? Me importa una puta mierda la historia de Metal Gear. Vamos a hablar ya, claro, entre vosotros. A los kojimistas. Me importa una puta mierda la historia de Metal Gear. Me importa una puta mierda la historia de todos los videojuegos. Prácticamente de todos. ¿Y sabéis por qué? ¡Oh! Ponerme negativo. ¡Rápido! Porque el 99,9% de las historias de videojuegos son una puta basura. Una puta mierda. Que comparas con las historias de las películas, del cine. Y eso que el cine hoy en día no está muy bien. No tienen nada que hacer las historias de videojuegos. Son una puta mierda comparadas con las de las películas. Y ya no os quiero ni hablar con las de la literatura. Con las de cualquier libro que os potáis echar a la cara. O sea, una historia de videojuegos es una puta mierda. Y lo pretencioso de la historia, yo me río de ella. Y encima hay guionistas, o sea, payasos, que hacen historias para videojuegos. Que los contratan. Dicen, no, este fue el guionista de este videojuego. ¡Contrátalo, contrátalo! Sea un puto payaso. Si la historia va a ser una puta mierda. Yo me cago mil millones de veces en ella. Por lo tanto, Metal Gear Survive es posible que tenga... Es posible que tenga la mejor historia de todas. Es posible que tenga la mejor historia de todas. ¿Por qué? Pues un agujero de gusano. Zombies. Una flecha dando vueltas. Sí, peligro inminente. Hay zombies detrás de una verja. ¡Dios mío, que me matan! Y les disparo yo ahí. A muerte. Ellos pobres ahí detrás de la verja. ¡Queremos comer, socorro! ¡Pum, pum, pum! Pues esa es la mejor historia. Esa es mejor historia que el 99,9% de todos los videojuegos que tienen. Oye, una pretenciosidad. Oye, nosotros hemos hecho una historia de tres pares de cojones. O la del Metal Gear Survive mil veces mejor, siendo la puta mierda que es. Pero no tienen pretensiones. Y ya está. Eso es lo que tengo que decir. Sobre el Metal Gear Survive y sobre la historia en los videojuegos. Pero ya no vamos a adentrar del todo en el humor, joder. O sea, FIFA 17. FIFA 17. Declaraciones de Electronic Arts. Oh, oh, señores. Según Electronic Arts, FIFA 17 es el mayor FIFA que jamás hemos hecho. Oh, me fío mucho de vosotros. Bueno, ¿diréis lo mismo del FIFA 18, del FIFA 19, del FIFA 20? Sí. Diréis exactamente lo mismo. Bueno, yo he visto el trailer del FIFA 17 y me ha entusiasmado. O sea, las caras son, oye, tan realistas. Reflejan tan bien a las personas reales. ¡Uy, Mourinho! ¡Uy, Guardiola! ¡Uy, Wenger! ¡Uy! ¡Qué bien que salen todas esas caras! Bueno, ¡qué pedazo de puta mierda! ¡Pero qué pedazo de puta mierda! ¡De puta mierda que es la saga FIFA! Me cago mil millones de veces, mil millones de veces en la saga FIFA. Todas las veces que hagan falta. Sí, a vosotros os gusta mucho el fútbol. Pero el fútbol os puede ser maravilloso. Pero la saga FIFA es una puta basura de mierda. Y en el trailer, yo ya veo por un puto trailer. Ni por dais pena. Por un puto trailer, yo ya veo que es una puta basura. ¿Por qué? Sí, las caras son maravillosas y tal. ¿Os habéis fijado en las animaciones? En los movimientos de los jugadores, sobre todo de los porteros. ¡Dios mío! ¡Qué cosa más pestosa y qué cosa más patética! O sea, que son los mismos movimientos, que son las mismas físicas de hace diez putos años. Y ya en el trailer, ¡se ve! Por los movimientos que hacen los entrenadores, los jugadores, la gravedad de los cuerpos, de la pelota, de los porteros al lanzarse. Dicen, pero bueno, pero por dios, que son las mismas físicas que la puta PlayStation 2. En fin, pero bueno, lo patético de todo esto es la lucha que hay entre Pro Evolution Soccer 2017 y FIFA 2017 en el marketing. O sea, los de FIFA utilizan de imagen al jugador de fútbol Reus, del equipo Borussia Dortmund. ¿Cuál ha sido la respuesta de Pro Evolution Soccer? Pues oye, si ellos acogen a Reus, que es un jugador del Borussia Dortmund, pues nosotros vamos a comprar los derechos del Borussia Dortmund. ¿Con qué objetivo hacen esto? Pues a ver si los niños ratas y los piperos se confunden al ir a la tienda y cuando vean la camiseta del Borussia Dortmund digan, ¡Este tiene que usar FIFA! Y se lo compren. O sea, esa es la respuesta de Pro Evolution Soccer 2017. O sea, es increíble, es increíble. O sea, da igual el contenido, es marketing público. Bueno señores, me traslado ahora a este escenario. Ya he hablado de la Gamescom 2016 y ahora quiero hablaros, pues bueno, de algo más retro, ¿no? Como una especie de regalo del destino, que va a ser la publicación del libro dedicado a la SEGA Mega Drive, Mega Drive Legends, que va a ser publicado aquí en España por Game Press. Podéis visitar la página de megadrivelegends.com y reservar vuestro librito. Se va a poner a la venta, cuando ya podáis leerlo definitivamente, el 16 de septiembre. Por eso de 16 del 2016, videoconsola de 16 bits. Pero bueno, lo importante es que va a contar con la colaboración de gente metida en el periodismo durante la época en la que se hacían buenos artículos de videojuegos. Como son, por poner un ejemplo, el señor The Punisher, el señor Evil Ryu, el señor Xtreme Retro o el señor Zero Sith, entre otros. Además, como ya podéis estar comprobando, cuenta con el dibujante pintor, el señor Bandrel, que simplemente dibuja que te cagas. Es increíble y la portada está hecha. Bueno, los dibujos del libro están hechos por este señor, esta especie de mago, ¿no? Está muy, muy bien. Y si queréis conocer más del catálogo de la Mega Drive, si queréis conocer los secretos de la SEGA Mega Drive, todo lo que se coció en aquella época, vuestros videojuegos favoritos, saber más acerca de ellos, porque en este libro se va a hablar de más de 150 videojuegos, o sea, información por un tubo, contenido por un tubo. Y bueno, el creador de Game Press es el señor José Ángel Ciudad. Y nada, simplemente decir que va a costar 30 euritos, que ya tenéis la colección, la edición de coleccionista por 30 euritos. Solo hay mil ejemplares, en fin, edición limitada. Y hay que decir que el libro está chulísimo, porque está la portada, que queda muy bien, y es como la portada... Imaginaos que está el libro, porque es que va a ser así, o sea, es como si fuese la portada de un videojuego de Mega Drive, y la contraportada, parte de atrás, va a ser también como la contraportada de un videojuego de la Mega Drive. Y encima también, con la edición de coleccionista, tendréis lo de para marcar las páginas, ¿no? Cuando ya queréis dejar de leer y queréis marcar la página, pues cuenta con una cosita que da este efecto, ¿no? Las cositas con las que se colgaban los cartuchos en las tiendas, pues el mismo efecto va a tener cuando pongáis lo que marca la página en el libro. Bueno, eso está muy chulo, y además, la edición de coleccionista, la edición limitada, tiene también un bonito póster del señor Bandrel, que merece mucho la pena. Así que, señores, si queréis rememorar aquella época mágica, un libro que de contenido va a estar muy bien, los colaboradores son muy buenos, y simplemente se habla de la SEGA Mega Drive, grandísimos tiempos de SEGA. Así que, si queréis saber los secretos y las cosas que se cocían en aquel entonces, ya sabéis, no puede faltar este Mega Drive Legends, que también la gente de Latinoamérica vaya a poder comprarlo sin dificultad alguna, porque va a tener envío internacional. Así que, por favor, meteros en la página web y a ver si os interesa, solo por 30 euritos. Me ha llamado mucha la atención porque, señores, es la Mega Drive. O sea, es la Mega Drive. Yo estoy haciendo precisamente estos últimos días, Tops 10 de la SEGA Mega Drive, y son videojuegos que tienen algo muy, muy especial, ¿no? Tanto los de la Super Nintendo, como también los de la Mega Drive, pero para todos los segueros, en fin. Fue una época maravillosa, fue una época mágica la de esta videoconsola. Así que, ya sabéis. Bueno, señores, y vamos ya con la mega noticia de Level Up, que, en fin, cuando ya hablo de Level Up, es cuando ya este canal sube entero en cuanto a valor, en cuanto a todo, ¿no? Porque esto ya es periodismo de calidad, periodismo de guerra, ya lo sabéis. ¿Qué? Han ganado varios premios Pulitzer, y la noticia trata de lo siguiente. Cosplayers de Overwatch reaccionan ante el porno de Overwatch. Ya nada volverá a ser como antes. Los videojuegos han cambiado, porque las cosplayers de Overwatch van a ver cómo reaccionan ante el porno que hay sobre el Overwatch. ¡Dios mío! A nadie se le habría ocurrido, ¿verdad? No, a nadie. Realmente a nadie. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ¿y vosotros cómo creéis que van...? ¡Vamos a meternos ya en la noticia! A ver, vamos a jugar a su juego. A ver, ¿vosotros cómo creéis que van a reaccionar las cosplayers si les enseñan porno de Overwatch? Yo creo, y yo creo que todos vosotros también, que se van a reír. ¿Vosotros qué creéis? A que se van a reír unas con sonrisas y un poco más tímidas, otras simplemente se va a partir el culo de risa. Así es como pensaría cualquier mente normal y sana. Pero los de Level Up, que han ganado varios premios Pulitzer, no piensan de igual manera y tratan la noticia de la siguiente forma. El resultado quizás no es el que te esperas. ¿Cómo que el resultado no es el que me espero? La mayor parte del tiempo reaccionan con risas. ¿Cómo querías que reaccionasen? O sea, ¿qué querían? ¿Que se tocasen la pepitilla ahí mismo? ¡Escitadísima! O sea, Level Up, os lo pregunto directamente. ¿Cuál era la reacción que vosotros esperabais si no eran risa? ¿Lloro? ¿Llantos? ¡Oh, han ultrajado el Overwatch! O simplemente, ¡Oh, Dios mío, me estoy poniendo muy cachunda de ver porno de Overwatch! ¡Vamos a tocarnos, chicas! ¡Somos cuatro! ¿Podemos hacer una borgía entre las cuatro o por parejita hacer la tijera entre nosotras? Eso es lo que han pensado ahí. Pero me gusta el lenguaje que utilizan. Reaccionan con risas ante las proezas sexuales que sus contrapartes efectuaban en pantalla. Proezas sexuales es porno. Y punto. No hacen el pino puente, ni el helicóptero, ni nada raro. ¿Qué proeza sexual hay en el porno de Overwatch? O sea, explicádmelo de nuevo, señora de Level Up. ¿Qué proeza sexual hay en el porno de Overwatch? ¿Proezas sexuales? Vamos ya a hablar en serio, o sea... ¿Alguna vez habéis tenido sexo? ¡Vamos ya a hablar en serio entre vosotros y yo! Porque llamar a sexo normal proeza sexual es que a lo mejor... Y luego ya la conclusión final del artículo es maravillosa. ¿Quién sabe qué habría sucedido si cada cosplayer hubiera visto el clip por separado? ¿Quién sabe? ¡Dejamos volar la imaginación! Si estas chicas hubiesen estado por separado y en secreto vierno el porno de Overwatch... ¿Qué habría sucedido? ¡Oh! ¿Qué habría sucedido? O sea... ¡De verdad! ¡Qué increíble cómo terminan el artículo! ¡Quién sabe! ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡Yo creo que se habrían tocado las tetitas! ¡Y se habrían frotado cosas que los hombres no tenemos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me pongo cachondo! Ahora vamos con Sony... Siempre me hacen gracia sus declaraciones porque es que... Se les ve el plumero muy fácilmente y me llama muchísimo la atención que tanta tanta gente no le vea el plumero a Sony o no se lo quiera ver y no entiendo el motivo. La noticia es la siguiente. El lanzamiento de PlayStation VR será grande según Sony. Vuelvo a leerlo. El lanzamiento. O sea, no están diciendo que las PlayStation VR serán grandes. No. El lanzamiento será grande. ¿Lo entendéis? Es una empresa que ya ni se dedica ni a videojuegos ni a videoconsolas. Se dedica al marketing puro y duro. No piensan ya ni en términos... No, no. Será muy grande el lanzamiento. La campaña de publicidad será hermosísima. Maravillosa. Publicidad. Directivo de Sony. Realizaremos las maniobras de marketing habituales. Llenando las tiendas de nuestros productos. En eso es lo que piensa Sony. En eso es lo que piensa. Y aquí tenéis el claro ejemplo. ¿Qué veis de extraño en esa foto? Son las maniobras habituales de Sony en todas las tiendas. ¿Qué os llama la atención? Es un stand de PlayStation 4. Es un stand de Sony. Oye. Oye. ¿Qué hace ahí el Years of War 4? ¿Qué hace ahí? Para que un pipero que no tiene ni puta idea ni de videojuego ni del mundo ni de nada. O un niño rata se vayan a la tienda y digan. ¡Hostia! ¡Qué juego más chulo! ¡El Years of War 4! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sony! ¡Sony! ¡Me compra la Play! ¿Por qué también está el Years of War 4? No. Es simplemente porque los tenderos son unos putos majaderos. Y han puesto ahí el Years of War 4. Porque reciben órdenes. ¿Eh? La filosofía habitual de Sony. Bueno, esta noticia me llama la atención porque la prensa se la saca de la chistera, se la inventa directamente y dice así. Xbox Scorpio llegará a 2017 por menos de 1000 dólares. ¿Cómo que por menos de 1000 dólares? ¿Quién ha fijado ese precio? Se lo han inventado. Lo que dicen los dirigentes de Microsoft es lo siguiente. Cuando pensamos en Scorpio, lo hacemos como un producto premium. Y simplemente por eso ya están dando por hecho que más o menos va a rondar los 1000 dólares. Los cojones. Pero lo que sí que es cierto es que Xbox Scorpio ya... Aunque los de Microsoft dicen que el público que desean es también el de la videoconsola. Oye, Microsoft ya... Hombre, le estáis echando un poquito de cara. Xbox Scorpio va a tener de videoconsola... Yo qué sé, lo que yo tengo de monja. O sea... Nada. Xbox Scorpio es como el PC genuino de la marca Microsoft. O sea, va a ser eso. Muy potente, tal y que cual. 4K, todo lo que vosotros queréis. 500 Teraflops. Increíble. Me da exactamente igual. Y luego también la oportunidad de que vaya de manera medianamente suave y medianamente bien. Las gafas que queráis. Oculus Rift, los HTC Vive y que vayan los videojuegos bien. De eso se trata Xbox Scorpio. Así que tiene a un PC. El PC de Microsoft. Y bueno señores, hasta aquí las noticias de la semana. Por favor, revisad. Versus Evolution. Episodio 2. Programa segundo. El concursito que se lleva a cabo con el señor Loni Retro. En fin, es una creación suya. Y que esta vez hemos contado con los participantes Tia Smile y Shio Belmont. En fin, es un programita muy entretenido. Con muchas preguntitas, muchas pruebas. Que vosotros también jugáis a responderlas. A ver si acertáis muchas. En fin señores, que lo paséis muy, muy, muy bien con los videojuegos. Y hay que divertirse de todo. La gente dice, lo critica todo. Siempre eres muy negativo. Señores, a mi me encantan los videojuegos. Pase lo que pase, yo disfruto. Disfruto muchísimo. Vosotros veis crítica y tal y de cual. Yo me río de todo. Yo me lo paso que atacada. Siempre me lo voy a pasar mucho. Así que, vosotros también pasaroslo muy bien. Y que no os afecte y no os ofenda la opinión de otra persona. Sea yo, sea San Pedro o sea el mismísimo Jesucristo. Vuestra opinión es vuestra opinión. Y para adelante con ella. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Had luego! ¡Had luego! ¡Had luego! Para vosotros, jugadores.